Elif, ven aquí. Don Caramán, qué sorpresa. Ven a sentarte. La noche está muy agradable. Sí, es cierto. ¿Llamaste para saber cómo está tu hermana? Sí, acabo de hablar con el médico. Está mucho mejor. Qué bien, me alegro. Don Caramán, quiero agradecerle por lo de hoy. Debe haber sido una molestia. Para nada, no hay problema. Mira, le compré algo al bebé. ¿Es un juguete? Bueno, es algo parecido. Se cuelga de su cuna, tiene colores y se mueve. Los conozco, se llaman móviles, son hermosos. Ábrelo. No, mejor que no. Yo lo abriré y lo veremos juntos. No, no, no. Pero si me… ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.